Televisa implementó reformas en los contratos de exclusividad y, además, la empresa decidió aplicar multas a famosos que aparezcan en otras televisoras. Esta vez le tocó a una agrupación musical. Se trata de los fabulosos 90 segundos, quienes se presentaron en el programa femenino de televisión azteca llamado El Club de Eva. Aunque la agrupación no será multada, de acuerdo con Diario Basta, Televisa decidió tomar venganza y canceló la participación de estos artistas en el matutino hoy. Televisa aplicó la frase sobre aviso no hay engaño, y es que se dice que envió una carta para advertir a los artistas que, si participaban en otros canales, como Azteca o Imagen, no podrían aparecer en ninguna de sus señales. Al parecer a esta agrupación musical conformada por René, Luigi, Roger y Alexa, no le importó y se presentó en el foro de televisión azteca para cantar y dar una entrevista. Después de esta situación, Diario Basta informó que el matutino de Televisa canceló el trato que tenía con los fabulosos 90 segundos. Los rumores señalan que estos famosos no serán los últimos en sufrir la furia de Televisa, ya que se especula que próximamente Alfonso Herrera será invitado en el club de Eva. Gracias a las reformas en los contratos de exclusividad, un actor o actriz de amplia trayectoria como Maribel Guardia, quedaron fuera de Televisa, ya que no pueden ser contratados para telenovelas o programas, debido a que representan un gasto muy alto para la empresa. Gracias a todos. Gracias por ver el video.